Solo hay dos caminos y uno que recorrer Uno en que estás conmigo y otro en que estás con él Uno hay que escoger Con tu tinta inmeleble fue que yo me manché Creo muy firmemente que te manchaste también Yo sé que algo aquí no anda bien En tus ojos no puedo ver Me lo niegas y no te lo crees Yo sé que me sientes Que me sientes Aunque no me lo digas y lo quieras callar Sé que con tu silencio Dices más que al hablar Yo sé que algo aquí no anda bien En tus ojos no puedo leer Aún hay algo que debes saber Que hay un tercer camino Que voy a recorrer Y no será contigo No te voy a escoger Y sentirás lo mismo Que yo sentí ayer Que un tinta inmele Que dará nuestra piel Que un tinta en mi No te voy a escoger Que un tinta en mi No te voy a escoger Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.